¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los últimos 150 metros para el disco, el 10 Indio Electric comienza a estirar ventaja sobre el 1 Planetario. Pocos metros, se impone el 10 Indio Electric con apreciable ventaja sobre el 1 Planetario. ¡Y cruzaron el disco! ¡Suscríbete al canal! Bolsa de premios, 2.640.000 pesos. A la primera, 1.320.000 pesos. Y para el miércoles, 29.000, Handicap Tatán. Todo caballo de 4 años y más edad sobre 2.400 metros. Codo nuevo, bolsa de premios, 2.244.000 pesos. Al primero, 1.320.000 pesos. Ford Fights y compromisos de montas. Martes 21 de marzo hasta las 12 horas. Últimos 100 metros de carrera, el Uno Relieve el Manipulator. Medio cuerpo de ventaja sobre el 7 Real Electric. Pocos metros para el disco, casi en una misma línea. Lo hace en el 7 Real Electric, el Uno Relieve el Manipulator. Y cruzaron el disco. Siete en la vanguardia, mantiene ventaja. Solo el 6, el Uno abierto al 2, desde el fondo del 4. Pocos metros para el disco, con Brian, Rodrigo, Enrique. Y por el 7, Enter West Elco. Era apreciable ventaja sobre el 2, Instagramer. Que pasa al segundo puesto y cruzaron el disco. El 6 por el endo viene atropellando el 4 del fondo, el 2 y el 7. Último 100 metros para el disco, no pierde más el 1. Pocos metros para el disco, 6 por el 1. Jack Saber, dos cuerpos de ventaja sobre el 5, Mar Dorado. Tercero el 6 de Gant. Cuarto el 4 del Muñeco. Y cruzaron el disco. La máxima distinción que entrega el tour. La máxima distinción que entrega el disco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!